Nosotros continuamos en la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional. Le decía, el director del SAE, del Sistema de Enajenación de Bienes Asegurados, presentó una serie de bienes, vehículos de lujo que se van a subastar, y también habló de bienes inmuebles, habló de departamentos, de casas, etc. Y señaló a Rosy Orozco, quien usted la conoce, es una mujer luchadora por los derechos de las mujeres en contra de la trata de mucho tiempo, y como beneficiaria, así lo dijo, de un departamento en Las Lomas, de una propiedad más, y señaló también al esposo de Rosy Orozco como beneficiario de una propiedad en El Pedregal. Está en la línea telefónica, Rosy, y la saludo. ¿Cómo estás, Rosy? Buenos días. Muy bien, gracias, Alejandro. Pues, ¿te sorprendió lo de hoy en la mañana? Sí, porque yo, además, estaba más que dispuesta como... Pues, esto es una contraprestación, es una renta, y hemos pagado más de 5 millones tan solo de donde vivimos. Yo me cambié aquí cuando tuve la primera amenaza, vivíamos en Cotopaxi 231, a 8 cuadras de esta casa. La primera amenaza me ofrecen rentar, que es una contraprestación, y hemos pagado más de 5 millones de pesos, ya era un acuerdo, además. Yo estoy totalmente de acuerdo en acabar con corrupción, y si se va a vender para bien del pueblo, ¡qué maravilla! Ya había fecha para entregar 30 de junio, y siempre se han utilizado para proteger a las víctimas. Hay muchas chicas que pueden dar testimonio, no donde yo vivo. Donde yo vivo, tengo tres casetas, y duermo, que es lo único que necesito para seguir luchando, porque sí, pues, me he metido contra todas las naciones. Sí. Entonces, para mí era importante dormir en paz, y ya tenemos donde ir, donde vamos a dormir en paz. Sí. Rosy, ¿cómo funciona esto? Para que la gente que nos escucha lo entienda bien, porque a lo mejor la percepción sería que el gobierno dijo, ah, pues le vamos a regalar a Rosy Orozco esto, ¿no? Y cómo funciona esto, el gobierno lo asigna... Qué bueno que lo aclares, Alejandro, porque, mira, lo trataron de hacer ver así cuando estábamos luchando para que no sacaran a los tratantes de la cárcel. ¿Te acuerdas el año pasado? Hubo gente que quería cambiar la ley para retroceder, y así lo hicieron ver, ¿no? Como si fuera un regalo. Y esas son las manipulaciones que yo estoy segura de que no le dieron toda la información, porque, digo, hemos pagado una contraprestación, la que nos pidieron siempre. Bueno, siempre fue pensando en ayudar a quienes han sufrido este delito, y pues hubo chicas a quienes personalmente he apoyado durante años aún con protección. Por ejemplo, Sunduri, la chica que escapó de la planchaduría. Ella no vivió ningún tema más que de laboral, pero ella cuando la tratamos de llevar a un refugio, lloraba y decía, no, por favor, si estuvo enterrada. Entonces ella vivió con nosotros como una hija, y de verdad que la sacamos adelante de una depresión enorme, le ayudamos con todos sus temas médicos personalmente. Yo sí he desgastado mi vida y la seguiré así desgastando. Rosy, ¿estas propiedades son para que ustedes trabajen, para que ustedes las habiten, para que las usen de oficinas, para que refugien a gente que lo necesita, o para qué las usan? Bueno, tú puedes rentar para, bueno, podías. Ahorita van a vender todo y me parece correcto. Tú podías rentar para un refugio, o podías rentar para una propiedad donde vivieras. Obviamente, si es refugio, sí tienes un precio mucho mejor, pero por eso mencionaba a mi esposo, porque él la rentó pagando la renta que le pidieron, que si era mucho más alta, ¿no? Casi 5 millones hemos pagado de renta y predial y tenerla en orden. Eso. Mira, qué bueno que está cambiando este gobierno para bien del pueblo de México, y si se van a rematar para eso, qué maravilla. Pues, digo, es otra manera de ayudar también a la gente. ¿Cuánto pagaban de renta, Rosy? Fíjate que pagábamos casi 40, y luego además se pagaba el predial, el seguro, y todo. Bueno, realmente en 5, ¿cuántos años fueron? No me acuerdo cuántos años hemos estado aquí, desde 2012. Y fíjate que con cada administración confirmamos que estuvieran de acuerdo, sabes que no hemos dependido de fondos de gobierno para ayudar a las víctimas. Y sí, siempre sentí que apreciaban el riesgo que corríamos. Nos hemos metido contra muchos mafios. Y en todos los gobiernos, aún en este, hay gente muy comprometida que está haciendo cosas increíbles, como lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, persiguiendo el recurso que viene de todo lo que es la trata. Y también, siempre en todas las administraciones hay gente que está coludida con ellos, con los tratantes de cuello blanco, ¿no? En todos. Y realmente ese es el riesgo que se corre ahorita, ¿no? Que esto se haga una polarización que afecta a quienes hemos estado luchando contra. Pero vamos a seguir luchando, amigo. Rosy, te agradezco la confianza de contestarnos el teléfono. Supongo que no son momentos fáciles, sobre todo porque de manera sorpresiva se expuso tu nombre y todo este asunto ante todos los medios de comunicación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, sin aviso. Es decir, ya les habían dicho que querían de regreso las propiedades, entiendo, ¿sí? Sí, y ya habíamos acordado que ya había una fecha para entregar. Entonces, no teníamos nosotros ningún pleito, ¿no? Y realmente sí creo que esto pone en riesgo muchas cosas y yo creo que si llegamos a esto, pues es porque hay gente en todos los gobiernos, querido Alex, que no entiende el tema o es indiferente, pero también hay gente coludida. No sé realmente, también tenemos enemigos, y yo creo que en este gobierno se están haciendo las cosas muy bien en cuestión de corrupción e incumulidad y yo cooperaré con todo lo que me pidan. Realmente yo respeto siempre a la autoridad y su trabajo de mano de la autoridad, sea quien sea, ¿no? Sí. Y pues bendigo al presidente y lo que yo pueda cooperar, estoy en la mejor disposición. pero pues sí creo que no hice nada incorrecto porque todo estaba dentro de una legalidad y se le puede consultar a los anteriores titulares. Había una normatividad en la que nosotros cumplíamos con todo, nunca dejamos de cumplir, nunca dejamos de pagar una renta. Muy bien. ¿Y dónde van a trabajar ahora las oficinas y las actividades que hacen en esos lugares? No tengo... Yo, a dónde voy a vivir, sí es un lugar protegido, es la gente que cree en la lucha contra la trata y la casa donde vivía yo antes igualmente era gente que apoyaba en contra de la trata, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre va a haber gente buena que apoya a los demás y yo animo a toda la gente que nos escucha a darle la mano a los demás. Cuéntenos que cueste. Rosy, Rosco. Desde el primer día yo dije, sé que esto va a costar muy caro, la ayuda en un tema tan difícil, pero lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo toda mi vida y dar la mano a quien ha vivido este delito. Rosy, te agradezco mucho nuevamente que nos tomaras la llamada.